Gracias por ver el video. Hasta que lleguemos al tamaño de una Codemotion o de una Europython, por supuesto. Somos más de 50 conferenciantes posiblemente, divididos en tres sesiones como de costumbre. Y nada, voy a dar un par de trucos rápidos antes de dar paso a Gemma Parreño que va a dar la charla de apertura de hoy. Para empezar, me gustaría agradecer especialmente a los patrocinadores porque sin ellos no sería posible la conferencia y en especial a Cajamar, a la Python Software Foundation y a la Universidad de Almería por brindarnos su apoyo para esta conferencia porque la entrada es muy barata y lo sabéis. Como sabéis, esta va a ser una de las sesiones, va a ser el track PSF, ¿de acuerdo? La sala Cajamar va a ser en el edificio de Ciencias de la Salud. Bueno, en todo caso tenéis el mapa en la web porque este año hemos decidido ahorrar papel, así que no lo hemos impreso en la bolsa de bienvenida. Me gustaría recordaros que tenemos un código de conducta en la conferencia, que espero que todos os lo hayáis leído y en todo caso velaremos por su adecuado cumplimiento bajo pena de golpe de remo sin parar. Y lo último que me gustaría decir es que después tendremos una pizarra en algún sitio donde la organización dispondrá, una pizarrita para que podamos apuntarnos a las charlas rápidas de esta tarde. Para lo que no nos cojáis, son unas charlas que se improvisan sobre la marcha, que no están en la agenda, ¿de acuerdo? Y que duran exactamente cinco minutos. Cuando llegue el momento esta tarde ya explicaremos cómo va la mecánica. Y cuando acabe eso será la presentación del proyecto Pimiento, que es un proyecto de arte generativo con Python. Yo no voy a desplegar nada más. Cuando acabe eso nos vamos a ir en los autobuses con la idea de llegar sobre las ocho al Museo de Almería, ¿de acuerdo? Tenemos los coffee breaks en el comedorcito que estaba por la zona de los talleres ayer. Y creo que no me estoy dejando nada más. Y si tenéis alguna duda de lo que sea, a la gente que llevamos las camisetas oscuras, los que vamos sudando de un lado para otro, nos podéis preguntar todo lo que queráis. Así que, sin más dilación, muchísimas gracias a todos por venir. Y dejo paso a Gemma Parreño para su charla sobre TensorFlow. Muchas gracias. Hola. Hola, hola. El murciélago vuela veloz. Bueno, pues muchas gracias a Juanlu y a Pycones por haberme invitado a contaros un poco más sobre TensorFlow. Voy a presentarme rápidamente. Yo me llamo Gemma Parreño. Soy arquitecto licenciado por la Universidad Politécnica de Madrid desde 2013. Cuando acabé la carrera fundé mi propia empresa de animación y videojuegos. Y entonces descubrí lo importante que era la programación. Me sumergí desde hace unos meses en la inteligencia artificial de manera profunda. Y hoy os voy a contar un poco la tecnología de TensorFlow. ¿Cuántos de aquí conocéis lo que es TensorFlow? ¿O lo habéis probado? Bien. ¿Cuántos de aquí habéis hecho algún ejercicio de clasificación? Muy bien. ¿Alguna red neuronal? Vale. Vale, genial. Bueno, pues hoy voy a contar muchos conceptos. Algunos de ellos van a ser más básicos, otros van a ser más avanzados. Al final de lo que es la ponencia tendremos un tiempo de preguntas donde me podréis como comentar lo que sea. Este motor TensorFlow que ha sido el core de la búsqueda de Google durante una serie de años está basado en dos, por así decirlo, subconjuntos o subclases de la inteligencia artificial. El más importante de todos es el Deep Learning. El Deep Learning es un modelo de inteligencia artificial que se basa en la representación de modelos, pero además incluido para esto el Reinforced Learning. El Reinforced Learning habla sobre todo del aprendizaje a través de recompensas. Lo que hacemos es entrenar un modelo y cuando ese modelo está bien entrenado le decimos a la red que está aprendiendo bien. Antes de sumergirnos en las redes neuronales voy a explicar de manera muy conceptual y muy sencilla lo que es una neurona. Nosotros cuando hablamos de neuronas estamos hablando de un input, siempre metemos datos. A ese input le asociamos un peso, es decir, qué nivel de importancia está teniendo ese input. Y luego le asociamos dos funciones, una que se llama función de transferencia y otra función de activación. Y eso nos da un output. Al final, de una manera dicho muy sencilla, tenemos un input, una función y un output. Esta librería que liberó Google hace unos meses y que está evolucionando muy rápido gracias a la comunidad es open source y sobre todo a mí lo que más me interesa es que es capaz de crear esa arquitectura de redes. Al final, un cerebro es una red de redes. Entonces, esto está muy bien para crear esa arquitectura. Y además, es muy flexible porque nosotros creamos subunidades llamadas tensores que podemos cortar. Podemos hacer la performance, o sea, puede hacer el run en GPUs, en unidades gráficas y en unidades CPUs y es muy escalable. Pero, sobre todo, lo mejor de TensorFlow es que emula un trozo de cerebro que conocemos como el córtex visual. ¿Qué es el córtex visual? Yo siempre lo explico como si fuese un pastel, un pastel en el que vas teniendo una serie de capas y en el que se va procesando una información. En este caso, por ejemplo, lo que hacemos es alimentar a la red con millones y millones de imágenes de gatitos. Entonces, eso lo que va procesando es una serie de neuronas que van procesando los datos a modo de píxel y que al final nos dice o nos clasifica si es un gato o no es un gato. Vale, pero esto, ¿para qué? ¿En plan, para qué podemos usar todo esto del cerebro? ¿Por qué queremos construir cerebros artificiales? Pues al final lo que queremos hacer es resolver problemas. Normalmente estamos hablando de temas en un primer nivel de clasificación y predicción. Pero se puede hacer para muchísimas cosas y se puede ampliar a muchos campos como es el descubrimiento y el entender un poco cómo están funcionando los patrones y una serie de datos. Vale, yo voy a contar muchas cosas, pero voy a ir haciendo como pequeñas demos para ir contando todo esto. Lo que está pasando y el problema que hay es que hay un problema de escala. Hasta que tú no alimentas la red con muchísimos datos, no empieza a ser una cosa con la que puedas sacar conclusiones. Lo que está haciendo Google ya es liberar redes que están preentrenadas. Cogen bases de datos de imágenes, como es el caso de Inception, y te dan la última capa para que tú la entrenes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que van poniendo por capas y van enseñando lo que es un gatito, lo que es un tigre, lo que es otro animal. Y entonces tú al final lo que haces es poner tus propias etiquetas. Yo soy un gran fan del World of Warcraft, he jugado muchísimo. Y siempre había un ejercicio que se me preguntaba de cómo se puede diferenciar, o puedo crear una red neuronal que sea capaz de diferenciar un elfo oscuro de un elfo de la noche. Entonces, os voy a contar, os voy a hacer un poco ahora una demo en la que he creado dos tipos de carpetas. Una carpeta he metido imágenes del fos oscuro y en otra carpeta he metido imágenes del fos de la noche. Entonces, como siempre tengo el efecto demo, me he traído un vídeo para iros explicando un poco la cosa. ¿Vale? Entonces, yo estoy en mi consola y lo que hago es llamar un docker donde tengo la imagen de un archivo de Python, tengo la red neuronal. ¿Vale? Entonces, lo que me hace es a un pool y me va como, me recibe los objetos, entonces me carga lo que hemos hablado antes de la última red neuronal con todos los objetos que he aprendido. ¿Vale? Entonces, aquí, a partir de aquí, que llamo al archivo de Python, donde tengo mi red. Aquí voy a utilizar una serie de características para entrenarlo. Voy a hacer el cuello de botella, lo que hemos visto antes de las etiquetas. ¿Vale? Aquí lo que estoy haciendo básicamente es crear ese cuello y decirle que yo voy a crear dos etiquetas, una del fos oscuro y otra del fos de la noche. Pero además, le voy a decir cuántas veces se tiene que entrenar. Es decir, cuántos pasos le voy a decir, cuántas veces le voy a decir, esto es un elfo oscuro, esto es un elfo de la noche. Aquí, lo de la dirección de modelo, básicamente, lo que hago es coordinar cómo funciona esa red. Estoy llamando a la red Inception. Y luego, pues también manejo un poco el output. ¿Vale? Llamo al gráfico. Y las etiquetas. Aquí me creo mis etiquetas del fos oscuro y el fos de la noche. Aquí lo que está haciendo es que está empezando a mirar en las imágenes que hay del fos oscuro y el fos de la noche. Y matemáticamente está creando dos operaciones todo el tiempo. La cura, sí, te dice un poco cómo lo está entrenando y con qué nivel de exactitud se está creyendo que es un elfo oscuro o un elfo de la noche. Se ve 98%, 99%. La cross entropy, la entropía cruzada, te dice cómo de bien está haciendo el modelo combinatorio. ¿Vale? Con lo cual, esto es una red neuronal al final. Son muchos datos siendo entrenados, pasando una y otra vez por estas dos ecuaciones. ¿Vale? La cura, sí, que te dice qué nivel de exactitud estás haciendo la etiqueta. Y la entropía cruzada, que habla de ese modelo combinatorio. Entonces, al final, te hace un test de accuracy, o sea, qué nivel final tiene de exactitud tu modelo y las variables que se convierten en constantes. Es decir, cómo yo he ido poniéndole, he ido como haciendo las etiquetas y eso se ha convertido en algo que es real. Pero claro, todo esto de modelos clasificatorios y tal, está muy bien, pero deberíamos utilizar la inteligencia artificial para intentar resolver problemas más complejos. Hace unos meses me salió un troll por Twitter, ¿vale? Hablando con amigos me dijeron, no, pasa de este tema, no hagas caso, tal. Y yo dije, no, hay una persona que está hablando por internet y está haciéndome ver que tiene una sensación súper real y súper intensa. Además, lo está haciendo a través de una pantalla, porque a lo mejor no es capaz de venir y comunicarse conmigo de manera más asertiva. Pero además, empecé a estudiar un poco cómo funciona el odio en internet, ¿vale? Y esta es la portada de la revista Time en septiembre de este año, a raíz del caso que hubo con una de las actrices de Ghostbusters. Y arrojaban datos muy significativos acerca de esta huella del odio que se está empezando a dar en internet, ¿no? Entonces, dije, ¿por qué no intentamos hacer un modelo que use la inteligencia artificial para intentar inferir y transformar este odio, no? ¿Qué podemos hacer para ayudar? Entonces, empecé a diseñar esta red, con la cual voy a pasar un poco por todos los pasos, pero sí que os quería como hacer ver que cuando tú haces redes neuronales es un proceso que vas teniendo como pasos muy diferenciados y que hay una serie de pasos clave que tienes que ir a mano, por así decirlo, que no es tan automático como en principio parece, viendo, ¿no? El primero y uno de los más importantes que va a influir muchísimo en lo que es el output son los datos, cómo vamos a modelar los datos, luego cómo vamos a hacer lo que es el modelo de TensorFlow, cómo va a ser esa regresión, cómo va a ser ese modelo de clasificación y cómo vamos a ir ayudando a ese modelo a ser mejor. Entonces, empecé creando como un modelo de datos en el que estaba clasificando el odio, por así decirlo, en un gradiente emocional, ¿vale? Cuando nosotros odiamos, el odio no viene de manera espontánea, sino que viene gracias a otras emociones que se manifiestan antes, ¿no? Aquí lo que sí identifiqué, pues fue un gradiente de ese odio, de que antes del odio viene esa aborrencia o luego viene la ira. Eso como lo podía clasificar mirando esas expresiones, esas palabras que se pueden decir o pueden existir en Twitter. Me hice una estructura de tensores en las que el máximo tendía a uno, ¿vale? Con lo cual, si el estado era de odio, pues yo creaba un tensor con el odio categorizado en ese máximo. Pero además, luego me creé un modelo de regresión, ¿vale? Los modelos de regresión son modelos matriciales en los que tienes que multiplicar tensores entre sí y luego ponerle un peso y una vías, que es lo que hemos visto antes cuando hablamos de neuronas, ¿vale? Pero además, TensorFlow funciona un poco como la arquitectura. ¿Por qué? Porque TensorFlow al final lo que haces es crear espacio para un modelo, ¿vale? Ejecutas, sí es cierto que ejecutas las ecuaciones, pero también creas un espacio en blanco vacío para que se haga el modelo. Que es este caso, ¿no? En plan, tenemos las variables, pero luego tenemos el placeholder, que sería que esto cambie un poco con respecto a a lo mejor otras librerías con las que he estado trabajando como este ano, ¿no? Pero además, lo bueno es que siempre estamos hablando de modelos que se multiplican entre sí, ¿vale? Esto funciona mucho de manera exponencial, con lo cual, si yo tengo un vector, en este caso, que era 1 por 3, los vectores se multiplican y crean otros de dimensión 9. Y luego, lo bueno es que todas estas regresiones y todas estas clasificaciones se pueden resolver con una sola línea de código, ¿vale? En este caso, pues la regresión lineal simplemente es llamar a una subclase dentro de las redes neuronales dentro de una multiplicación lineal. Pero además, lo bueno de esto es que cuando una vez yo tengo hecho el modelado de datos, ¿vale? Puedo entrenar o puedo probar diferentes modelos de clasificación. Con lo cual, está muy bien porque puedo coger y si no me ha funcionado o veo que la cura si no es buena con un modelo de clasificación, puedo probar otro. En este caso, que se habla mucho de redes convolucionales, las redes convolucionales son las que están emulando el neocórtex, ¿vale? Por eso, TensorFlow está mucho en esto. Luego, si queréis preguntarme algo, lo vemos un poco más en profundidad. Pero además, como hemos visto antes, también tenemos que definir esa función, la cross entropy, ¿vale? Que es como esa función de combinación matemática. Funciona un poco, o sea, esto funciona como los modelos de Markov. O sea, en realidad es poder computacional el que está combinando posibles, está haciendo posibles combinaciones que te dan como el mejor resultado. Y al final, pues es una suma logarítmica, no deja de ser eso, ¿vale? Pero también los pasos de entrenamiento que hemos visto. No es lo mismo que tú a una red neuronal le digas, estas son cinco fotos de gatitos o este es un troll que está odiando cinco veces que quinientas, ¿vale? La red va cambiando. Y luego, como hemos hablado, el tema de la arquitectura. Porque al final estás creando un espacio para esa red neuronal. Estás creando un cerebro vacío en el que tú estás metiendo neuronas. Entonces, por eso siempre TensorFlow utiliza sesiones. Las sesiones y el placeholder es algo que a mí al principio, cuando empecé a programar con TensorFlow, me costaba mucho entender. Pero que al final me di cuenta de que era como ese espacio donde yo iba a ejecutar todo. Luego aquí hay otras cosas que son cómo estamos haciendo de bien la predicción y la cura sí, la exactitud con la que estamos pretendiendo esto. Y entonces empecé a trabajar, empecé a hacer este modelo de clasificación y me di cuenta de que no funcionaba bien. Me di cuenta de que la cura sí era muy baja y además no estaba ayudando a mi troll. Estaba clasificando tipos de troles y en todo caso prediciendo quién iba a poder ser mi troll. Entonces, empecé a pensar cómo podría complejizar un poco el modelo de datos y el modelo de input y output para ayudar a mi troll a dejar de ser un troll. Entonces, empecé a estudiar un poco cómo podía incluir las matemáticas dentro de mi modelo. Entonces, descubrí los números complejos. Los números complejos están muy bien porque tienen una asociación, por así decirlo, que puede llegar a tener un match con las emociones. Los números complejos son imaginarios. En principio no existen, como cuando tú tienes como un estado emocional. Es algo como que en principio no es tangible. Pero cuando los números complejos interactúan entre sí o operan entre sí, pueden llegar a producir un escalar. Entonces, dije, vale, ¿por qué no creo un modelo de datos, un modelo matricial, un modelo de tensor en el que pueda tener dos partes? Pueda tener una parte compleja y una parte imaginaria. Pero además, también las emociones tienen gradiente en sí mismas. O sea, yo puedo odiar o puedo estar aborrecida, pero eso tiene un gradiente que va a influir mucho en cómo yo me siento. Entonces, esa emoción, antes de ser una emoción, es una sensación o es un feeling. Entonces, dije, bueno, pues vamos a intentar hacer que ese modelo sea complejo, pero también tenga como una parte de realidad. Entonces, empecé a pensar en que ese tensor ya era una matriz de 9 por 9 en el que tenías un número escalar y un número complejo. Entonces, me imaginé como esa historia de un número irracional como es pi, que es infinito y que no acaba nunca, en plan, como podría ser ese modelo de tensor, hablando con i, en plan, que era imaginario, en plan de, oye, tío, deja ya de ser infinito. Y el otro diciendo, bueno, tío, conviértete en real, sé una emoción o una sensación de verdad y no estés como dando vueltas, como volan las mates. Vale, entonces, dije, bien, tengo este modelo de input, esta matriz de 9 por 9, con una parte real y una parte imaginaria, en la cual confío para establecer un modelo emocional de mi troll, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí ya me puse en Python a hacer una tupla de complejos, a esta tupla le asocié con mi, o sea, llamé al pandas a mi columna y a mis datos de troll y me creé como esos pequeños, o sea, esas subunidades, ¿vale? De aquí hay una cosa importante que es el tema del tipo de tensor, ¿vale? Aquí donde veis D-Type TF Complex 64, TensorFlow, lo bueno que ha hecho es decir, bueno, yo sé que tú vas a meter o vas a entrenar muchísimos tipos de datos, así que yo te doy la posibilidad de que entrenes datos a manera de imágenes, a manera de número complejo, a manera de número escalar, ¿vale? Con lo cual está muy bien porque ya ese tensor, ya la arquitectura de ese tensor le pudo dar esa estructura, decirle, oye, TensorFlow, que esto lleva números complejos que van a operar entre sí y que eso va a influir en el escalar, ¿no? Entonces, eso está muy bien. Entonces, ya ahí empecé a pensar y empecé a ver, además, por todo lo que estaba haciendo la comunidad, de que se estaban empezando a crear redes neuronales para resolver problemas, ¿vale? Lo que creo que van a nacer o surgir como posible modelo de negocio o nuevo producto digital es el Neural Net as a Service. Entonces, empecé a trabajar en la red, yo llamo Mempathy, en esa red empática, que podía ayudar a los trolls a dejar un poco de ser trolls. Os aconsejo encarecidamente que antes incluso de poneros a jugar con TensorFlow, miréis el Playground. El Playground es una manera muy visual y muy inmediata de entender lo que está haciendo una red neuronal, ¿vale? Aquí tampoco me voy a detener mucho, pero voy a contar lo más importante, ¿vale? Lo más importante es, arriba que veis la función de activación, acordaros cuando hemos visto la neurona, pues esto es muy importante porque va a influir un poco en el output del modelo de clasificación, ¿vale? Y luego tenemos mucho también las hidden layers, que son esas capas del pastel que yo voy a ir modelando. Esto está muy bien porque al final, si le das a Play, te va enseñando cómo van aprendiendo los datos. Esto está, se puede, puedes ver, o sea, puedes entrenar dependiendo del modelo de datos, puedes cambiar las funciones de activación y ves un poco cómo tirar. Porque a mí lo que me ha pasado estos meses mucho es que me he puesto a hacer redes y como es un proceso como muy lento y tienes que ir como cambiando muchas cosas y tal, al final se pierde un poco de tiempo. Entonces, está bien empezar también un poco por el Playground y poder ver un poco, pero esto que estoy pensando funciona, ¿no? En plan, lo bueno que tiene todo esto de la red neuronal es que hay que diseñarlo mucho, hay que pensar mucho en el diseño y luego, vale, siempre hay problemas de implementación y tal, pero es importante porque te dice un poco cómo funciona el modelo. Entonces, bueno, al final, lo que hemos visto al principio es el GIF este del input y el output, es esto, yo me voy a definir una red neuronal, ¿vale? Aquí os voy a contar un poco los cuatro puntos más importantes. Más importantes, uno son las hidden layers, esto de 10, 20, 10, que hemos visto antes también las neuronas, la función de activación, cómo se va a clasificar, porque normalmente siempre hacemos un modelo de clasificación, y cuál va a ser el modelo de aprendizaje. Pero bueno, también cuando me puse a ejecutar esta red con el modelo de troles, me di cuenta de que las emociones cambian y hay que ser consciente de ellos, y estamos escupiendo, bueno, más que escupiendo, estamos como dando datos continuamente a Internet, y la topología de Internet es bastante compleja. Y entonces estaba pensando que tampoco estaba llegando a resolver el problema, porque lo que me estaba dando, el output que me estaba dando era una emoción, pero no sabía muy bien cómo inferir. Entonces dije, ¿qué puedo hacer para terminar de resolver el problema una vez que he creado este modelo de datos? Y yo lo que quería crear era otra emoción, yo quería inferir al troll y poder darle otra emoción. Entonces dije, ¿qué parte del cerebro es la que se encarga de las emociones? ¿Cómo puedo hacer un cerebro artificial de tal manera que puede llegar a inferir o puede darle esa emoción a esa persona? Entonces el sistema límbico me da un poco esas claves. El sistema límbico está formado por cuatro partes, que básicamente el input que recogen son de imágenes y de emociones, y el output que tienen son también emociones. Con lo cual dije, bueno, pues si empiezo a trabajar en esta parte del cerebro, en cómo emular un cerebro artificial emocional, podré ayudar bastante más a esas personas. Entonces empecé a pensar en ese sistema multicapa que hablaba de esa parte del cerebro. Aquí os voy a contar un poco cómo funciona y cuáles son los inputs de datos. La primera parte sería el tálamo. El tálamo básicamente lo que hace es recoger imágenes, lo que llamamos los inputs sensoriales. Luego tenemos el córtex sensorial, el córtex obitofrontal y la amígdala. El sensory input, que son las imágenes, va pasando por toda la serie de capas hasta que crea un output que se llama OC, que podría llegar a ser una suma. Y la señal emocional es el modelo matemático que hemos estado viendo antes. Entonces al final los cerebros se explican un poco como caja negra, pero no deja de ser que si yo tengo una imagen y una emoción, al final me da una suma o una conclusión con la que resolver a mi tron. Pero ahora estoy trabajando mucho con ello. Ya tengo las funciones de activación del cerebro, pero tengo el problema de la escala. Cuando estás construyendo redes neuronales y quieres sacar conclusiones más resolutivas, tienes que alimentarlo con muchos datos. Entonces está ese desafío de coger esa cantidad de datos de imágenes con emociones que se necesitan para esto. Pero además también necesito ese estado emocional, que viene un poco a partir de esa huella digital que dejamos con palabras y que yo traduzco a ese modelo matemático. Así que bueno, ahora mismo me estoy enfrentando este desafío y quería invitaros a todos a formar parte de él, ya sea a través de Twitter, ya sea a través de mandar imágenes, lo que vosotros consideréis como más oportuno. Mientras tanto, lo que sí os puedo recomendar cuando os enfrentéis a una situación de odio en Internet es que seáis capaces de perdonar a la persona que tengáis o que os haya, si os ha ofendido, que mantengáis la calma porque al final es una persona que está ahí, que quiere ser sincera y que no sabe a lo mejor cómo expresarse, que cuando os haga mucho daño os apartéis del móvil porque las máquinas y los smartphones ya están empezando a ser inteligentes y están empezando a saber cuándo nos estamos alejando de ellas. Y creo que tenemos que dar un paso de awareness y darnos cuenta. Porque al final el agua siempre va a fluir, siempre van a volver, sobre todo con las funciones de activación trigonométricas. Muchas gracias. No sé si he ido muy rápido. Si me queréis como preguntar algo o que veamos algo un poco más en profundidad. Si quieres trabajar con imágenes, te recomiendo un code lab que se llama TensorFlow for Poets, que es un ejemplo en el que está entrenando fotos de flores. Lo bueno que tiene es que cuando terminas el tutorial te da la opción de poder entrenar tú las cosas que quieras. Si quieres entrenar fotos de animales o si quieres entrenar cualquier cosa. Eso para temas de imágenes. Para temas más de datos, te recomiendo que entres directamente con Scikit Flow y con un tutorial que tiene un ingeniero de Google, de Medium, que se llama Isle Black Dragon, y que se hizo un entrenamiento y un sistema predictivo a través de datos del Titanic, de las clases del Titanic y de las clases que sobrevivieron y de las que no. Entonces, te hace un modelo predictivo en el que te dices, según la clase en la que te embarcaste en el Titanic, tenías más o menos posibilidades de sobrevivir. Sí, claro. Entonces, lo que yo haría en ese sentido, bueno, hay un filósofo psicólogo que se llama Plutnik, que ha identificado cinco emociones principales, ¿vale? Dentro de esas cinco emociones principales hay como un gradiente. Por ejemplo, la alegría, tal como hemos visto el odio, que tiene un gradiente, la alegría tiene otro gradiente que va desde la armonía, alegría y el éxtasis, ¿vale? Entonces, si quiero hacerme este modelo en todas las emociones, lo que haría sería crear cinco tipos de matrices diferentes en las que estuviese viendo esas emociones. Pero luego creo que habría un grado más de complejidad porque cuando las emociones, las emociones son un poco como los colores, cuando interactúan entre sí generan otras emociones secundarias. Entonces, partiría de esas cinco matrices y a partir de ahí a lo mejor crearía relaciones entre matrices. O sea, habría que ver un poco el modelo, pero partiría de ahí. Bueno, yo no tengo mucha idea de programación, pero sí un poquito de sistemas cognitivos y tal y quería preguntarte si podrías utilizar los outputs que has generado a su vez como inputs, porque me daba la sensación de que estabas hablando todo el tiempo como de sistemas neuronales que van bottom up. Sí, 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 sí. Sí, de hecho se utiliza. El problema que hay es que arrastran los errores, ¿vale? Entonces, lo que tienes que hacer es antes de terminar cada capa, por así decirlo, tener un nivel de accuracy, de exactitud muy alta antes de pasar a la otra capa. Porque ese sistema de aprendizaje piramidal, si tienes un error, se va acumulando y al final el output puede que no te sirva, ¿vale? En el caso, por ejemplo, del cerebro, en la primera capa, que es el tálamo, utilizo solo imágenes, ¿vale? La primera, el sensor y input son solo imágenes. Con lo cual, lo que hago es utilizar ya redes preentrenadas de Google, que ya libera. Ya libera y yo lo que hago es como estudiar más las funciones de activación y cómo funciona y si el output es creíble. Porque lo que tienes que hacer es en cada fase validar un poco humanamente, es decir, esto tiene sentido. Si yo le pregunto a una red neuronal de imágenes qué es la alegría y me sale un niño en plan alegre, pues yo valido un poco todo eso. Pero desde luego, desde luego que los sistemas cognitivos y la arquitectura de cerebros es para lo que sirve TensorFlow. De hecho, es el mejor uso que le puedes dar a TensorFlow. Y te animo a que si te apasiona, te pongas también a programar. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues un fuerte aplauso para... Uy, 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 no, todavía no. Hola, gracias por la presentación. Hola. Has comentado que te podíamos ayudar, pues yo qué sé, por Twitter o mandando imágenes, pero ¿te podemos ayudar con código? ¿Tienes algo del proyecto publicado o datos también con los que estás trabajando? Sí. Tengo un GitHub que se llama Limbic System Gema, en el que estoy como haciendo todo. Voy publicando un poco lo que más me funciona. Lo que pasa es que, claro, ahora mismo tengo publicadas las redes de funciones de activación trigonométricas y un poco como he ido cambiando el sistema de Google. Pero sí, por supuesto, o sea, por supuesto. Los datos con los que trabajo. Los datos con los que trabajo estoy utilizando, hay un blog de Google Research que es donde hay como muchos datos, la base de datos de Inception y básicamente lo que me voy creando yo. Porque yo creo que también es importante crear tus propias bases de datos. Porque eso significa cómo le estás enseñando al cerebro, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eso tiene como un sistema, un tal, que es como muy largo, tengo que crear muchos datos y tal. Pero sí, luego te doy el GitHub. Gracias. Nada. Tenemos una campaña para subir imágenes, fotos nuestras. Sí, sí, sí. Podemos ir subiéndolo durante la conferencia. Sí, sí, por supuesto. Hay un hashtag que es AfectiPyCon2016. Así que todos aquellos que veis la cara tendréis una sorpresa. Una pregunta. Sí. Oye, no, al principio yo pensaba, bueno, estudio arquitectura, arquitecta, pero luego hablas de cosas de psicología, de filosofía, de emoción, de emoción. O sea, ¿cómo se pasa de estudiar arquitectura a nada? Vale, bueno, estudiar filosofía y psicología no creo que esté reñido con cualquier carrera, ¿vale? Creo que al final todos trabajamos con personas y no creo que por leer filosofía uno no pueda estudiar otra cosa o le pueda gustar otra cosa. Yo terminé la carrera en un momento de crisis muy, muy fuerte en el que no encontraba trabajo y empecé a programar porque creé mi empresa de videojuegos y por pura empatía con mis programadores para poder entender sus ciclos de trabajo, para poder hablar de sprints con ellos, para poder generarles confianza y entenderles y hablar su lenguaje, empecé con todo el tema de la programación. Llevo, o sea, llevo cuatro años estudiando, o sea, llevo desde los 19 leyendo filosofía y psicología, llevo cuatro años estudiando programación, dos inteligencia artificial y espero no parar nunca. No sé, yo supongo que es ser un ser curioso e inquieto. ¿Da tiempo para una pregunta más? Bueno, pues ya está. Muchas gracias. Gracias. Gracias.